Bienvenidos a un nuevo avance del desafío de bots, pero antes hablemos un poco del desafío que vimos el día de hoy, la última prueba de sentencia premio y castigó este bots de contacto que estuvo de ataque. Alpha empezó punteando, la verdad es que los hombres de Alpha le metieron toda, la prueba consistía en arrastrar una bola pesada hasta el otro extremo de la pista y prácticamente encestarla en su portería. Vimos como los equipos empezaron a darla toda, empezó a ganar Alpha, de segundo iba Beta y Gamma se empezó a quedar, la estrategia no le empezó a funcionar. El juego se fue dando de tal manera que al final vimos como Gamma y Alpha se aliaron para que ya se acabara el juego y por supuesto Gamma quería un beneficio, el beneficio era que no le enviaran el chaleco o el castigo. Al parecer también hubo un encontrón fuerte entre Sensei y Jan que se estaban dando durísimo, todo eso porque Jan agarró muy fuerte a Bodda. Si la prueba hubiese seguido estos dos seguramente se hubieran agarrado muchísimo más, pero el juego pues se calmó y al final el ganador de esta prueba fue Alpha que como ganó dos pruebas y Gamma también ganó dos pruebas, hicieron el ciclo perfecto digamos que los dos, 10 millones para cada equipo. Por otro lado también hubo un encuentro entre Juli, entre Cifuentes y La Flaca, pues decían que Juli no estaba haciendo nada y que estaba esperando que nomás ellas llevaran las pelotas. Juli trató de defenderse pero dieron que era el equipo fantasma, el equipo de Beta y ahora pues al parecer Alpha está viendo estas cosas y van a mandarle el chaleco a Beta también y les mandaron el castigo que es estar en una bicicleta eléptica por 12 horas.